Rambiutita, os, señora, es, canjeamos y ahí lo tenemos, Recon Brickter Lies el primer Recon que tengo, no tenía otro Recon, ahora tengo este así que monthly login o recompensa del mes o lo que le quieras decir calendario de inicio de sesión mensual, ahí está, ahí está bueno, ya tenemos el personaje, perfecto, nos vemos el mes que viene con el otro personaje y este video es una mierda, solo muestra los personajes listo, punto, en algún momento futuro si te querés acordar volvés a este video y lo ves, no es para otra cosa así que nos vemos en otra